hola qué tal cracks bueno el día de hoy hago este vídeo para enseñarles cómo es la jersey de los wolf te los voy a enseñar de forma rápida ya que yo cuando la iba a comprar la verdad no encontraba vídeos que me enseñaran exactamente cómo era o tal vez simplemente pues no encontré esos tipos de vídeos tal vez si hayan y miren la verdad sí me gustó mucho el apetite desde la página oficial de los wolf bueno ahora vamos a darle vuelta bueno aquí no hay mucho que mostrar sólo les voy a enseñar un detallito que que yo vi pero pues todo lo demás super cool la verdad a mí me tardó en llegar aproximadamente un mes desde el continente americano y bueno yo quiero pensar que fue a causa de la pandemia pero pues estoy leyendo en la página oficial de los wolf la verdad esto antes llegaban a tardar aproximadamente entre 15 a 20 días pero bueno me tardó un mes bueno saludos bueno saludos